Estamos en Cersay presentando Grupo Quirabend. Grupo Quirabend tiene tres marcas, Quirabend, Metropol y Casa Infinita. La madera, que es loft, que es 100 por 24 y 8 y también tiene cinco colores. Como se aprecia puede colocarse con, ahora lo vemos allí, Evolution 25-70 con su movimiento 75 y 37. Aquí podemos ver la madera, como podemos combinar la madera con wall bricks que son 30-90 y tenemos en cinco colores, seis. Aquí podemos ver los seis colores que tiene serie wall brick, 30-90 todos son rectificados pasta blanca. Que también combinando negro y blanco se puede utilizar para los proyectos otros colores y este también más para restaurantes, bares. Uptown 30-90. Tenemos base en dos colores, color beige y color blanco. Y decorados en color gris, color beige y color blanco. Decorados es como un encaje francés que está muy de moda este año. Sería Uptown, tiene diferentes colores. Aquí podemos ver el color gris, como está presentado, color blanco. Y con decorados de color blanco. El formato es 150 por 37. La madera para esta feria es 150 por 37. El formato nuevo que está presentado ahora en Cebisama. El pavimento track, que se acopla muy bien con madera. Serie nueva espátula, que aquí tiene como de brocha. Se tiene que grabar por aquí para que se vea la brocha que tiene. El toque como de la brocha de pintor. El toque como de la brocha de pintor. El toque como de la brocha de pintor.